El circuito de Tarancón acoge este domingo la segunda prueba puntuable para el Campeonato de Automodelismo de Castilla-La Mancha. Se espera la participación de cerca de medio centenar de pilotos. Es la tercera vez que el Club de Automodelismo Tarancón organiza este evento. Lo del Campeonato Regional de Castilla-La Mancha es el nombre. Lo único que los pilotos, pues hay gente que participa en el Regional de Madrid. Como sabéis, en nuestro circuito también se hace el Campeonato Regional de la Comunidad de Madrid y acude gente no solo de Castilla-La Mancha, sino también acude mucha gente de Madrid. De hecho, en Tarancón hay socios de gente, son gente de Madrid, y gente de Cuenca, gente de Albacete, en fin. Del mismo modo que las carreras de Fórmula 1, pero con los entrenamientos y demás mangas clasificatorias todo en el mismo día, la competición arrancará a las 9 de la mañana. A partir de las 12 llegarán las pruebas más atractivas para el público, siendo a la una y media la final. Después de acoger una prueba del Campeonato de España en 2011, algo que se convirtió en su mejor escaparate, desde el Club Tarancónero de Radiocontrol apostará más esta temporada en dar más facilidad a la participación de los socios en las propias competiciones. Vamos a hacer más... hemos creado un calendario en el cual vamos a meter muchas más carreras locales, o sea, a nivel local, a nivel socio, a nivel gente muy cercana aquí, a Tarancón. Van a ser unas carreras que aunque se trabaja con cronometrador y con jueces, pero lo que se hace con esto es que se inicia la gente a la competición y se van a trabajar también muchas carreras sociales. Las carreras sociales es que la misma gente que viene a participar en los campeonatos regionales viene a modo de entrenamiento a estas carreras sociales. Entonces, damos también la opción a la gente de Tarancón y a los socios de Tarancón que participen con esa gente que luego se van a encontrar en los regionales y en la competición pura y dura. La primera carrera social de la temporada tuvo lugar a primeros de abril con la participación de casi 70 pilotos. Y es que este circuito catar del Club Automodelismo de Tarancón es único en España, pues acoge dos pruebas para campeonatos regionales de dos comunidades distintas, Madrid y Castilla-La Mancha. Su localización es privilegiada y el entorno en que se encuentra todo un atractivo para el espectador. Animan a la gente a seguir descubriendo esta afición que califican como nueva y espectacular. El Club Automodelismo de Tarancón, que acaba de renovar su junta directiva, tiene tres años de vida. Está integrado por más de 30 personas.